Hola chicos, soy Mónica, Mónica Quintano, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar diferentes cosas que podemos hacer los solteros en el Día de San Valentín. ¡Dentro vídeo! Hola, ¿te apetecieron merendar algo esta tarde? Pues no puedo, he quedado con un novio para celebrar San Valentín. Vale, adiós, pásalo bien. Gracias. ¿Pero por qué sufro? Si no me quiere nadie. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién pasea en barca ahora? Ahora no hacen nada de eso. Puta, ¿de qué te ríes? ¿Por qué no te quiere? ¡Más acabado! Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Y si no, pues también dadle a like. Compartidlo por todas vuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.